Muy buenas a todas y a todos. Voy a aprovechar este momento que tengo libre para prepararos un vídeo y ayudaros a todos aquellos que tenéis problemas de epicondilitis. Dolor en el codo, codo de tenista, en cada país puede ser que se llame de alguna forma, pero creo que os puedo dar una información valiosa para que os hagáis un autotratamiento. Bien, pues a todos los pacientes que vienen con problemas de epicondilitis les recomiendo que en su casa hagan dos cosas. Es decir, que os voy a proporcionar un autotratamiento dividido en dos partes. Una parte de masaje y otra parte de estiramiento. Os aseguro que si hacéis esto como complemento al tratamiento que os estén haciendo en la consulta o si por cualquier circunstancia no tenéis acceso a una clínica de fisioterapia por cuestiones geográficas o por cuestiones económicas, os podéis ayudar, os podéis beneficiar de este autotratamiento que sinceramente os va a aliviar. Bien, en primer lugar vamos a estudiar un poco cómo es la región del antebrazo, que es fundamentalmente la parte que nos interesa. Aquí tenemos el epicóndilo lateral. Si tocáis aquí este hueso que sobresale, los que tengáis epicondilitis pues seguramente ya sabéis de qué os estoy hablando. Este hueso que sobresale aquí es el epicóndilo que es donde se van a insertar todos los músculos radiales. Fijaros si hago este movimiento. Aquí se ve perfectamente cómo se mueven. Estos son los músculos extensores de la muñeca y de los dedos. También hay unos pequeños músculos en la mano, pero los más importantes, los que van a hacer este movimiento, están todos ahí en el antebrazo. Creo que se observa ahí perfectamente. Estos serían los músculos agonistas, es decir, los que hacen el movimiento, la extensión. Y estos, estos de acá, voy a enfocarlo así, serían los músculos antagonistas. Estos serían los músculos que flexionan los dedos. Creo que aquí se puede ver cómo se mueven. Estos serían los flexores de la muñeca. Voy a poner así. Hace este movimiento, flexión de la muñeca y flexión de los dedos. Entonces, todos ellos interactúan. Estos serían los músculos antagonistas, es decir, los que se oponen de alguna forma a este movimiento. Pero lo cierto es que cuando nosotros agarramos algo, podemos observar que se pone en tensión toda la musculatura del antebrazo. No solo la musculatura de la parte posterior, sino también la musculatura de la parte anterior. Por lo tanto, cuando nosotros abordemos el tratamiento o autotratamiento de un dolor en el codo, de una epicondilitis, vamos a tener que tratar tanto la parte anterior como la parte posterior del antebrazo. Aquí os voy a marcar, os voy a mostrar el trayecto de los músculos. Aunque aquí podéis ver esta masa de los músculos, aquí vemos que tenemos un paquete y aquí tenemos otro paquete muscular. Esto os lo dibujo para que veáis los dos contenidos. Bien, pues vamos a llevar a cabo unas presiones sobre esta zona. Ojo, esta parte de aquí, que es el pliegue del codo, esta no se toca. Prohibido tocarla. ¿De acuerdo? Los motivos es porque hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos y el trayecto de los nervios y no nos interesa. Queremos tocar exclusivamente estas dos zonas, estas dos áreas que os he marcado. Entonces aquí vamos a hacer una presión con nuestro dedo. Fijaros que no estoy tratando esta parte. Primero tratamos la parte ventral. Vamos a hacer una presión con nuestro dedo. Puede ser que nos genere una molestia, un pequeño dolor, un ligero dolor y este dolor puede ser incluso que se irradie a lo largo del antebrazo hasta la muñeca o la mano. Vamos a mantener esta presión continua sin aumentarla durante aproximadamente unos 30 a 60 segundos. Y posteriormente vamos a hacer esta misma presión en otros dos puntos. Fijaos que la acción se centra fundamentalmente en la mitad superior del antebrazo. Libramos el pliegue del codo y si dividimos el antebrazo por aquí por la mitad, vamos a hacer estos tres puntos aquí. Uno, dos, tres. Evidentemente si el brazo es más pequeño, pues podríamos hacerlo solo en dos puntos. Bien, una vez que hemos tratado estos, vamos a tratar este otro paquete muscular de aquí. Y aquí esto podemos hacerlo poniendo nuestros tres dedos y presionando. Igual libramos esta zona y nos apoyamos sobre el paquete muscular. Ejercemos una presión. El dolor nunca debe ser insoportable. Puede ser, puede haber una molestia, una ligera molestia, pero no porque os hagáis daño, el tratamiento va a ser más eficaz. Cuando ya han transcurrido entre 30 y 60 segundos en este puesto, vamos a avanzar al siguiente y vamos a hacer lo mismo. Este probablemente le encontramos un poquito más duro. Igual lo mantenemos y después bajamos ligeramente más abajo. Fijaos que también estos tres puntos, dos o tres puntos donde trabajemos, se tienen que situar en la mitad superior del antebrazo. No me cansaré de repetir que siempre hay que evitar presionar en esta zona que es la zona del pliegue del cod. Bien, ahora una vez que hemos tratado esta cara anterior o cara ventral, ahora vamos a hacer lo mismo con la parte posterior. Y fijaos que vamos a hacerlo. Aquí tenemos el hueso. Esta parte no la vamos a tocar. Se podría tratar, pero eso son técnicas avanzadas que tiene que hacerlas una persona cualificada. Aquí vamos a tratar el músculo. Lo más probable es que vuestro dolor se centre aproximadamente en estos tres centímetros, que es la parte del tendón. Os aconsejo que no os trabajéis esta parte del tendón, que trabajéis un poquito más abajo. Es decir, aquí tenemos el epicóndilo, la parte más prominente del hueso. Después, unos tres dedos para liberar el tendón y a partir de aquí va a comenzar el vientre muscular. Y aquí, si hacéis esto, vais a ver que aquí hay como una especie de cordón. Creo que se ve perfectamente como salta. Y aquí tenéis otro cordón como salta. Es decir, que tenéis una parte justo en medio. Pues primero vais a tratar justo en esta parte intermedia entre un paquete muscular y otro paquete muscular. Bien, os situáis ahí en la parte media y hacéis una presión con tres o con cuatro dedos. Esto es posible que os moleste, que os irradie un poquito hasta la zona del dorso de la mano. Voy a centrar más la imagen para que se vea todo. Y vais a presionar aquí durante 30 a 60 segundos. Posteriormente, cuando ha transcurrido ese tiempo, podéis desplazaros ligeramente hacia abajo, cubriendo todo el trayecto, aproximadamente hasta la mitad del antebrazo. Aunque aquí podríamos bajar un poco más, pero de como máximo dos tercios, los dos tercios superiores. Esta parte de aquí no tiene sentido que la tratéis. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos tratado en ese tabique intermedio, es un tabique porque físicamente hay un tabique que divide estos dos compartimentos, compartimentos. Y después vamos a tratar este primer paquete muscular, este que está aquí, de la misma forma. Vamos a hacer una presión, otra presión aquí, otra presión aquí, manteniéndonos entre 30 y 60 segundos en cada uno de estos tres puestos. Una vez que hemos tratado esto, vamos a venir al otro paquete. Fijaros que aquí en medio teníamos el tabique, hemos tratado este paquete superior, ahora vamos al paquete inferior, nos apoyamos ahí y de la misma forma vamos a hacer tres puestos de presión. Bien, una vez que hemos hecho esto, podemos añadir unos pases, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, unos pases deslizantes, aproximándonos. Fijaros que siempre lo vamos a hacer hacia arriba. Nunca lo hagáis hacia abajo. ¿De acuerdo? Siempre hacia arriba. Bien, si tenéis dudas sobre algún aspecto concreto del tratamiento, podéis ponerlo en los comentarios y si veo que todos confluís en determinadas curiosidades, puedo hacer otros vídeos para explicar más pormenorizadamente este aspecto. Así que vamos a seguir con el tratamiento. Bajamos al brazo. Ahí le tenemos. Entonces haríamos pases primero en la parte anterior. Tenemos que tratar sobre la mitad superior del antebrazo. Voy a ver si se ve mejor así. ¿Veis cómo voy pasando? Voy deslizando hacia arriba. El trayecto tiene que ser desde lejos hasta cerca, desde distal a proximal. ¿Lo veis ahí? Creo que se aprecia perfectamente. Siempre por la parte de los paquetes musculares, es decir, por la misma línea donde hemos estado haciendo antes el tratamiento. Bien, una vez que lo hemos hecho en la cara anterior del brazo, lo vamos a hacer en la cara posterior del antebrazo. Perdón. Esto es el antebrazo. Esto es el brazo. Ya sé que en general hablamos del brazo como la extremidad superior, pero es un error. Esto es el antebrazo y esto de aquí sería el brazo. Entonces ahora vamos a hacer unos pases deslizantes y empezaremos desde un poquito más abajo de la mitad del antebrazo y vamos a ir pasando sobre el paquete muscular que hemos tratado antes con presión, aproximándonos al codo, tanto en uno como en otro. Bien, esto es para que veáis, ojo, porque si cuando estáis subiendo por este trayecto encontráis algún punto que sea especialmente doloroso, es decir, una palpación de un nódulo. Esto es algo parecido a lo que describía cuando hice mi vídeo sobre el autotratamiento de la fastitis plantar, que os aconsejo que veáis porque si tenéis alguna alguna persona conocida que tenga fastitis plantar probablemente le puede ayudar mucho. Bien, pues eran los nódulos que se formaban en la fastia plantar. Pues en los músculos vamos a encontrar nódulos que serán zonas, por explicarlo muy básicamente, de contractura. No es exactamente eso, pero podríamos decir que es donde está contracturado el músculo y entonces ahí merecería la pena pararnos, detenernos y hacer una presión más selectiva solo con un dedo. Primero hemos hecho un tratamiento general, después hacemos unos deslizamientos y si localizamos algún punto especialmente doloroso, podemos mantenernos ahí. Hay que recordar que no porque duela, más va a ser más efectivo. No me cansaré de repetirlo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a afrontar el segundo paso del tratamiento. Recordemos que esta propuesta es un autotratamiento para la epicondilitis, es decir, para el codo de tenista, para el dolor en el codo en dos fases. Una fase de relajación de la musculatura y otra fase de estiramiento. En esta fase de estiramiento vamos a tener que abordar también las dos partes del antebrazo. La parte ventral, o sea la parte anterior, y la parte dorsal. Para esto vamos a estirar el brazo. Me voy a poner así de perfil para que lo veáis bien y con la otra mano vamos a agarrar la palma de la mano y vamos a tirar de forma que percibamos el estiramiento en toda esta cara anterior. ¿De acuerdo? Si además de hacer este movimiento, ahora me voy a poner de frente para que veáis qué giro le voy a poner. Si además de ese estiramiento metéis un pequeño giro de la muñeca, vais a notar cómo va cambiando la zona del antebrazo que os estira. Fijaos, aquí estaría estirando. ¿Veis? Y tengo que estar notando todo el estiramiento por toda la cara ventral del antebrazo, es decir, por toda esta parte de aquí. Y ahora una vez que hemos estirado esto, vamos a dar la vuelta, agarraremos la mano y vamos a estirar. Me voy a poner un poquito de perfil para que veáis cómo es la maniobra. Vamos a estirar. Recordemos que el codo tiene que estar extendido y vamos a doblar la muñeca de esta forma, de manera que vamos a estar notando el estiramiento por toda esta parte de aquí. Ahora me voy a poner de frente para que lo veáis porque además aquí hay que hacer un giro. Fijaos que voy a llevar la mano como hacia afuera, en este sentido, y de esta manera voy a notar un estiramiento mucho más preciso. Creo que se observa perfectamente. El problema es que si suelto, no se marca tan bien el estiramiento, pero se ve que se están estirando estos dos paquetes musculares. Otra opción que tenemos para hacer los estiramientos, acordaros de dar un like y de suscribiros al canal porque es la mejor forma en la cual YouTube después va a recomendar este vídeo a otras personas. Si dais like, si dejáis un comentario, si os suscribís, el algoritmo de YouTube va a recomendar mi vídeo a más personas. Sería apoyar las manos sobre una mesa de esta forma e inclinarlos ligeramente hacia delante y entonces se estaría estirando esta parte anterior. Es decir, es lo mismo que si estuviera haciendo esto. Ahí lo veis. Ojo porque esto puede ser muy intenso, sobre todo para el nervio mediano y enseguida vamos a notar hormigueo en las manos. Así que no os aconsejo que hagáis este estiramiento con mucha intensidad. Intentar hacerlo muy suave. Si percibís hormigueo, adormecimiento en la cara anterior del antebrazo, en la muñeca y en la mano, pues quitáis un poquito de intensidad. Os echáis un poquito más hacia delante. Fijaos que se puede hacer así o se puede hacer así también. Y luego para estirar esta otra parte posterior podemos hacerlo así. Es una maravilla. Se nota perfectamente todo el estiramiento de todo el paquete muscular y cómo llega hasta aquí, hasta el codo. Es impresionante. Bien, veis que he estado un ratito. Yo aconsejaría que estuvierais un mínimo de 30 segundos estirando esta estructura para que fuera francamente eficaz, para que sea efectivo. Bien, y hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en próximos vídeos. Así que muchas gracias por vuestra atención y un saludo.